sorpresa y eso pues por ser el día del papá yo pensé que ya ni te acordabas porque mira a qué hora ya son ya casi se va a terminar el día yo dije este ni siquiera se acuerda del día del padre por eso no me voy a acordar siempre me ha acordado así que a ver agarra tus flores y yo pensé que ya ni te acordabas gracias yo pensé que no te acordabas por eso y la modelo que tanto te gusta así que pues fui y dime y ahora estás listo listo para que pues para ir para llevarte a comer porque pues ya hice una reservación y pues nos están esperando así que tú dirás estás listo o no ahora les y bien hice que me arreglé yo pero yo estaba esperando temprano pues y me arreglé chingón porque dije que cualquier rato me llevará a comer yo pensé pues ya ahorita es bien tarde dije ya se le olvidó ya hasta me iba a dormir ya para mañana trabajar como se me va a olvidar si siempre este me acuerdo nada más que si en la mañana yo te decía feliz día del padre y te doy estas cosas pues no sorpresa porque todos esperan eso así que dije voy a esperar que es un poquito más tarde para que para que piense que no hay nada que no me acordé y mira pues siempre me acordado hoy sí pues y sí sí me sorprendiste y dónde vamos a ir a comer pues tengo una reservación un restaurante así que tú dirás vámonos ok vámonos